Los Tazas, The Agones, Jays, yeah Sid López once again, tiene lápiz, a punta de venta, that's right Ya se fienden en la noche cuando escuchan esta grasa Bienvenidos a este pariseño López en la casa Esta fiesta fue en empiezas, ya se siente la alegría Todo el mundo puso un trago, yo le dije, ella ensinía Cuando ella te encendía, ella baja a los infiernos Baja lento como mamá, que ella de eso tiene ganas Baja lento como mamá, que ella de eso tiene ganas Baja lento como mamá, que ella de eso tiene ganas Ya llegan los que faltaban a esta fiesta el majaleo Pa' meterle bien bacano a quien le gusta el guayoteo Los chinos y fuertes y flojos, muy lebuya con deseo El meneo de sus chapas, pon a fuego este perreo Se te nota que te gusta, fuego pa' te vacilo Estamos ready con la paca, cariñosos con el flow Estamos activos, nunca hay papi, dale music al bocino Pide que tú nunca pares, son de music, son de go Camarero, tres botellas, este coro se encendió Cuando ella te encendía, ella baja a los infiernos Baja lento como mamá, que ella de eso tiene ganas Baja lento como mamá, que ella de eso tiene ganas Baja lento como mamá, que ella de eso tiene ganas Habrán pasado contra el gallo, se vuelve bajo a la bocina Que no se me quede nadie, que es un pari en marcasina En la calle pide falla, las mujeres pide fuego No quiero más los colitas pa' la M sin rollo Gózate lo que te traigo, que escane la cosa fina Que se escucha en todos los barrios Y se lo goza en las esquinas Bebé, dale a su vieja en la que nadie te controla Y escúchate, te voy, su candela baila sola Pide que tú cada vez de bocina pide fuego Si tú quieres que tú suene, que repique bien los cueros Camarero, tres botellas, este coro se encendió No me vengas con paquete, que esta ronda bajo yo Cuando ella te encendía, ella baja los infiernos Baja lento como mamá, que ella de eso tiene ganas Baja lento como mamá, que ella de eso tiene ganas Baja lento como mamá, que ella de eso tiene ganas